Quiero haceros solamente dos preguntas para poder iniciar ¿Cuántos de vosotros y de vosotras habéis venido de verdad, de verdad, de sinceridad, de corazón, aquí a saber comunicar un poquito, no sois egoístas, eh? Un poquito, un poquito mejor Bien, segunda pregunta ¿Cuántos de vosotros además os gusta una palabra bonita además, llamada dinero? ¿A cuántos os gusta eso? Yo ¿Cómo putas combino esto del hablar en público y el impactar y el comunicar vidas con esto llamado dinero? Es una energía porque el dinero es un recurso a lo que mucha gente le tiene un poquito, un poquito de miedo, ¿sí o no? Sinceridad absoluta, ya que estamos aquí y tengamos un poquito de sinceridad ¿A cuántos de vosotros en esta sala os da un, no pasa nada, un poquito de miedo el dinero? Un poquito el dinero, el dinero, os da un poquito de miedo, el dinero Quedarme sin dinero, ser pobre, que no poder pagar a final de mes Ah, no, Javi, obvio, pues obvio, es una creencia consolidada en la humanidad, o sea, por Dios Familia, creo que hay una forma increíble de poder reinterpretar el dinero Y es primero reinterpretando tu historia Y es que como Percy decía, siempre que te quieran comprar, siempre que quieras comunicar No van a estar comprando realmente a tu empresa No van a estar comprando realmente el producto o el servicio Te van a estar comprando a ti Eres la persona y el producto más importante que vas a vender en tu vida ¿Cuál es el mejor producto y servicio que has vendido en tu vida, Javi? A mí Porque es el único que puedo vender con el 100% de integridad ¿Y quién es tu mayor referente? La persona a la cual me puedo convertir en 20 años Tony Robbins es el segundo, pero primero voy yo Porque soy la única persona a la cual me puedo convertir Si aprendes a venderte a ti, aprenderás a vender cualquier producto y cualquier servicio Y la primera clave para poder venderte con total energía, con total libertad y con total coherencia Que es lo más importante Es venderte sabiendo que te gustaría que te vendiesen a ti Cuando yo me acerco a una persona Primero, lo primero que mido es su nivel de energía Según me choca a los 5, yo sé si va a ser mi amigo o no va a ser mi amigo Según me mira a los ojos, sé que va a ser mi amigo o no lo va a ser Y cuando me acerco a una persona, me empapo de su vibra Porque su forma de cómo se comunica, de cómo se presenta, de cómo dice hola También es una venta, ¿sí o no? ¡Sí! El perfume que te echas, el cómo te vendes, el cómo te comunicas, el cómo te mueves El cómo dices hola a la gente, cómo haces los orgasmos y cómo tienes al final El paso a paso en tu vida es lo que empieza a permitirte vender La gente no va a comprar tu producto, va a comprar tu nivel de energía Y como bien sabéis, una de las mejores formas de poder impactar a las personas Es aprendiendo a contar tu historia Cuando tú aprendes a conectar, fíjate esta palabra, qué bonita palabra Conectar, conectar emocionalmente con las personas Empezarán a comprarte La gente no quiere ver tu Lamborghini, ni tu Ferrari, ni tu mansión Ni quiere ver cómo te pegas una vida de lujo Porque la gente normal ve a eso demasiado lejos Si tú le enseñas a una persona que no tiene mucho desarrollo personal Y que no se ha educado Un Ferrari, un Lamborghini, una mansión Y cómo viajas por todo el mundo La persona va a pensar que eso para él es imposible O muy complicado Este man ha tenido suerte Por eso siempre conecta mediante tu historia Conecta con las personas La gente quiere ver el proceso Hay mucha gente en esta sala Que algunos de vosotros además tenemos el honor de conocernos personalmente Y hemos hecho alguna vez coaching Y la mayoría de personas tienen miedo a comunicarse al 100% Porque piensan que no saben lo suficiente Que no tienen los suficientes resultados O Javi, ¿cómo voy a dar yo una conferencia en público? ¿Qué putas voy a contar? Si no tengo nada que contar Seguramente la gente que está en la sala sepa más que yo Fíjate que las personas nos vendemos súper mal a nosotros mismos O sea, la gente en la sala va a saber menos que yo Y no voy a poder venderme adecuadamente Por eso, debes de contar el proceso La gente admira el proceso No admira el resultado Cuando la gente conoce la historia de Oprah Winfrey De Tony Robbins De J Balvin De quien sea O de los artistas que hoy en día reconocemos O de los emprendedores y referentes Nos fijamos en cuál fue el paso a paso Que le hizo ¡pum! Pegar ese subidón Cuando yo me pongo a comunicarme con las personas Les digo que todo en la vida depende del significado Que tú le des a las cosas ¿Cuántas personas en esta sala Han atravesado o están atravesando por una enfermedad? Perfecto ¿Cuántas de las personas de esta sala Han visto a una persona cercana, familiar Pasar por una enfermedad difícil? Ok Vamos añadiendo motivos por los cuales Estar semi-preocupados ¿Cuántas de las personas en esta sala Habéis tenido algún problema financiero o lo tenéis? ¿Y cuántas de las personas en esta sala Habéis pasado por una depresión O por un momento duro en vuestra vida? Ok Ahora quiero que me levantéis la mano ¿Cuántas de las personas de esta sala Tenéis dos brazos? ¿Dos piernas? ¿Dos ojos? Las podéis dejar levantadas si queréis ¿Luz? ¿Electricidad? ¿Agua corriente? ¿La posibilidad de estar aquí? ¿Internet? ¿Un smartphone? ¿No tienes un smartphone? ¿Un teléfono inteligente? Eso sí Es que sé Spanish English, brother Yo tampoco soy inglés Teléfono inteligente Entonces, baja las manos Quiero deciros lo siguiente 1800 1800 1800 1800 millones de personas en el mundo No tienen acceso a electricidad Ni agua corriente 2000 millones no tienen acceso a inodoros Se mueren de enfermedades Que aquí se cubran con una puta pastilla Y 2500 millones de personas Además en el mundo Viven en países subdesarrollados Que no tienen la posibilidad De tener un acceso a internet No solo eso Sino que además Escuchad esto Somos 7500 millones 7500 7000 millones Somos 7500 7000 De esos 7500 millones Son zombies ¿A qué me refiero con zombies? Se pasan toda su puta vida Piloteándose en piloto automático Hacen las cosas Porque repiten patrones Escuchan lo que dicen otras personas Para poder dirigir su vida Tienen un montón de miedo Al que dirán Y nunca jamás Despegan ese verdadero potencial ¿Cuántos habéis sentido eso? Que tenéis un montón de cosas Que aportarle al mundo Pero no me atrevo No tengo la fuerza Tengo miedo de actuar A pesar del miedo Tengo miedo de equivocarme De fracasar Bajar la mano Bajar la mano Todos nos hemos sentido así Una decisión es lo único Que puede cambiar tu vida Javi es tener una charla de oratoria Sí, pero tiene que haber Una puta base Porque tienes que entender Que tú, 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 tú Yo y todas las personas De esta sala Y todas las personas ahí fuera Tenemos un mensaje Que transmitirle al mundo Todos Ese es tu primer factor diferencial El primero, brother ¿Viste que anclé Toda mi historia Contaba con una forma emocional Con el principal aprendizaje De mi conferencia? Tienes un factor diferencial Que mostrarle al mundo Y si te emociona Felicidades Es tu historia Porque estás reflejando en mí Lo que hay en ti, brother Cuando entendemos esto Entendemos que todos tenemos Un factor increíble Que apuntar al mundo Un factor diferencial Y la gente me pregunta Javi ¿Y qué es lo que le aporto al mundo? ¿Cuál es el mensaje Que yo debo de transmitir? ¿Qué es lo que debo de decirle al mundo? Cuéntales tu historia Hazte vulnerable El otro día me preguntaba En una encuesta de Instagram Javi, ¿Cómo hago para Sentirme fuerte? Digo, sé vulnerable Cuando yo le cuento al mundo Cuál es mi mierda El mundo en vez de criticarme Me acepta Es lo que la gente piensa La gente no tiene miedo Tiene mucho miedo De ir a conocer a la chica O al chico que le gusta Porque qué va a pensar la gente de mí Si la persona me rechaza Cómo va a bajar mi autoestima Si la persona me dice que no Y cuando una persona Ve a un hombre O a una mujer Acercarse de forma continuada Sin importar cuál sea el resultado A la persona que le gusta No dicen menudo gilipollas Dicen, ojalá yo tuviese Sus huevos O esos ovarios Es lo que la gente piensa en el fondo Y los que critican Es justamente por eso De que les molesta Porque ellos no se atrevieron a hacerlo Cuéntale al mundo Tu factor diferencial Tu historia Cuántos en esta sala Serme sinceros Habéis pasado por dificultades En vuestra vida Eso es lo que os ha hecho crecer Por eso estáis aquí hoy Sin eso No estaríamos aquí La mayoría de personas en el mundo No entienden que son zombies Y la única diferencia Entre un mundo destruido Allá el tipo se pasó a medio ambientalista No La única diferencia entre Un mundo destruido Y un mundo evolucionado Que es lo que la gente busca Dejar este mundo un poco mejor De lo que lo encontramos Es despertar Cuando me refiero a despertar Me refiero a aumentar Tu nivel de conciencia Aumentar tu nivel de decisiones Aumentar tu nivel de ritmo ¿Sabes lo que es el ritmo? El ritmo es lo que te va a llevar Al lugar donde tú quieres estar Porque la única diferencia Entre la persona que eres hoy Y la persona que quieres llegar a ser mañana Es una serie de habilidades Y las habilidades Se adquieren obteniendo un nuevo ritmo El ritmo que hoy en día tienes El de hoy Te ha traído hasta aquí Hermano Ya No te va a llevar hasta allá Todo lo que has pasado en tu vida Toda la formación que has tenido Todo lo que facturas hoy en día Toda tu influencia en redes sociales Ok Te llevó hasta aquí Hasta este momento Hasta hoy Sábado 2 de noviembre Punto Pero ese ritmo No te va a llevar hasta allá Son ritmos diferentes El ritmo que yo tengo hoy en día Me lleva hasta esta conferencia Si quiero una conferencia Más en Perú Debo de aumentar mi ritmo Porque todos los seres humanos Somos energía ¿Sí o no? ¡Sí! Y si todos somos energía Entendemos que somos partículas En vibración Lo único que hace que esto sea sólido Física cuántica Ahora hay más para ser medioambientalista Física cuántica ¿Visteis? Que sé bastante ¿No? Esto hace que sea sólido Partículas vibrando en rápido movimiento Vibrando y chocando muy rápido Entre ellas Esto hace que sea sólido Cuanto más rápido vibras tú Cuanta más urgencia Sin generar estrés Sino generando disfrute Tienes en tu vida Más resultados creas ¿Te imaginas desear Todo lo que siempre has deseado Desde tu puta casa sentado? Ahí no pasa nada, brother Porque no estás vibrando Es ritmo Y el ritmo Se genera también en las conferencias El ritmo que estáis viendo aquí Es el ritmo con el cual Yo actúo ahí fuera Hacia mis sueños Por el cual hoy en día estoy aquí Ese es el ritmo Y en las conferencias Todo tiene subidas y bajadas Igual que en tu vida La gente quiere saber las bajadas No las subidas Porque cuando la gente sabe las bajadas Ahí luego le cuentan Mi nombre es Javier Rodríguez Facturo 15 mil euros al mes Viajo por el mundo Me dedico a hacer conferencias Sí, pero la gente primero Ha conocido cuál es tu mierda Y cree que puede hacerlo Igual que tú Ya sé, Javi Ya sé Tenías una carrera universitaria No acabé bachillerato Ya sé, ya sé, ya sé Una persona te ayudó Y invirtió en ti Toqué 3.500 puertas Y estuve 6 meses pidiendo En el metro Dando conferencias En el puto metro de Madrid Hasta reunir 2.000 dólares Para ir a conocer a Tony Robbins Ya sé, ya sé Tu familia me ayudó Me echó de casa ¿Cuál es tu excusa, brother? No soy más Conficiente intelectual Medio Medio Bajo Capacidad de poner pasión Paciencia y persistencia A mi vida Toda la que quiera así más Porque pueden pasar dos cosas En la vida O actúo a pesar del miedo Para lograr todo lo que siempre deseado O me muero de miedo Pero va a pasar una de las dos A vosotros os guste Este tipo de actitudes Un aplauso fuerte para vosotros Un aplauso fuerte para vosotros Entonces Entre toda la mierda Que os acabo de contar La única cosa que sacamos en común Es que Debes de aprender a contar tu historia Aprende a contar tu historia Porque es lo que la gente hace Que conecte con ellos Y contigo Cuenta tu historia Y Javi si tengo un minuto Cuéntale en un minuto Y si tengo 20 Cuéntale en 20 Y une tu historia Con todos los pasos a pasos Que tú Has sido realizando Para poder llegar al éxito Pero bueno Mientras tanto Para poder seguir aumentando La temperatura un poco más Os voy a pedir que tengamos Un orgasmo Pero espera Espera Que ya habéis tenido dos Y ya sé que esto es algo Ya confortable Cuando aquí hacemos La estrategia La dinámica de tener un orgasmo Una forma de poder activar el estado Oye Javi ¿Por qué estas conferencias En vez de parecer formación Parecen un puto circo? Porque Walt Disney Una persona yo creo que es referente Decía que es mucho mejor Divertir a las personas Con la intención de que aprendan Que esperar a que aprendan Con la intención de que algún día Se diviertan Yo no sé vosotros A que te la quedas A que te la quedas Esta fue buena Esta fue buena Yo no sé vosotros Pero yo me acuerdo De la vez que perdí la virginidad Me acuerdo de las mejores experiencias De mi vida Me acuerdo de las conferencias Que vi en público Me acuerdo de las veces Que viajé por el mundo Me acuerdo de cuando dije Te amo Con todas mis ganas Y mi intensidad Me acuerdo de cada vez Que abrazo a una persona Con todo mi amor Y me acuerdo de todas las cosas Que tienen movimiento y emoción Pero no me acuerdo De la puta ecuación matemática Que me contaron en el colegio Cuando estaba sentado en la silla No me acuerdo Dale, dale Se puede, se puede, se puede Se puede Entonces lo que voy a empezar a hacer Es generar emoción y movimiento En todas mis conferencias En todas mis comunicaciones Escucha Conferencia Es tener más de dos personas Una conversación de negocios Con dos inversionistas Es una puta conferencia Una conversación con tu pareja Una, no dos Una Es una conferencia Porque la comunicación En la vida lo es todo Entonces la gente Javi, ¿cuándo utilizo El formato alto impacto? Siempre ¿Cuándo? Siempre 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 haz que la gente mueva Fíjate que Hay mucha gente en esta sala Que le gusta el mundo de la seducción Javi, ¿qué hago para convertirme En un seductor de nivel elite? Y poder conquistar A todos los hombres y mujeres Que pasen al lado mía Digo, ok Aporta experiencias increíbles Volviendo al tema Quiero que hagamos un orgasmo Pero esta vez el orgasmo Es para que las personas Que están a la derecha Me refiero al edificio de la Derecha Y al de la izquierda Y a los que están arriba Y a los que están abajo Y a los que se encuentran En todos nuevos ministerios Y Santiago Bernabéu Piensen que esto es un puto curso De sexo tántrico Eso es el único objetivo Entonces ¿Cómo puedo llegar a aumentar Mi nivel de orgasmo? Brother, mira a la persona Mientras tienes el orgasmo Quiero que mires a la persona Que tienes al lado Javi, tienes la oportunidad De hacer una conferencia No jodas Tienes la oportunidad De conocer a la chica Que te gusta Mejor mañana Tienes la oportunidad De poder ser libre financieramente Si escuchas esta oportunidad De negocio Eso es una pirámide Y la gente Pierde Todas las oportunidades Que tiene en su vida Por dar un puto paso Si estás empezando Un negocio Un emprendimiento Un multinivel A dar conferencias O viajar por el mundo La respuesta Todo lo que te digan Es sí Siempre y cuando Sea bueno Sí Me empodera Sí Me lleva a ser La persona que quiero ser Mañana Sí 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 Y sí Y si da miedo Lo gestionas después Brother Pero el miedo El miedo se confronta Familia Lo utilizo Para poder aportar Un valor entero A las personas Poder dar mi mejor versión Poder convertirme En la persona que quiero ser Y el miedo Eres fuerte Levántate Un aplauso fuerte para él Se veía más pequeño Ahí sentado Bien Él ahora simboliza Mis miedos Entonces brother Yo quiero ir hacia allá Y yo quiero Sí Y tú no Pero escucha Me puedes partir el brazo Vale Vale Entonces El objetivo es que no puedo ir hacia allá Entonces él son mis miedos Entonces yo Y lo intento Y toda mi vida paso Luchando contra mis miedos Putos miedos ¿Por qué tengo miedo? No puedo emprender Espera Me voy a formar Curso de emprendimiento De liderazgo Desarrollo personal Video en YouTube Javier Rodríguez Sigo en YouTube Puedes darle Y No, pero empújame Joder Y aún no El miedo El miedo en este caso Es mi enemigo ¿Qué es lo que pasa Si yo digo Hey brother ¿A dónde quieres ir? No, no te me digas Un aplauso fuerte para él Este era un miedo sumiso ¿Sí? Hay unos Hay unos que me dicen Quiero ir hacia allá Y yo quiero ir hacia allá El miedo Siempre te va a enseñar Aquello que necesitas Si el miedo te lleva hacia allá Ves Siempre Porque detrás de cualquier miedo Cualquier miedo Cualquier miedo En la vida Se encuentra la mayor bendición Que han encontrado Todos los seres humanos ¡Todos! Entonces ¿Tienes miedo a dar una conferencia? ¡Dale! ¿A quién de la sala le da pánico? Hablar en público ¿A quién le da pánico? ¿Pánico? ¿Pánico? Ven conmigo aquí Un aplauso fuerte para él Y lo que ocurre después de esto Es que la gente normalmente no se quiere ir Entonces ¿Qué? Paso cinco minutos de miedo Y después estoy en mi salsa Y te conviertes en un instrumento Del universo de Dios O lo que tú quieras Así que Era real Vas a tener el puto orgasmo mejor de tu vida Mirando a la persona que tienes al lado Si te da vergüenza Por eso mismo Y si te da miedo Por eso mismo Y si tu novio se cela Cambia de novio ¡Una! ¡Dos! Con todas tus fuerzas Te puedes levantar si quieres ¡Y tres! ¡Dale! ¡Familia! Lo que quiero contaros a continuación Es para poder dividir todas las claves Fíjate que yo lo único que estoy haciendo aquí Es pensar en cómo puedo divertiros Para esperar Que aprendáis un montón ¿Y sabes qué? Con la emoción se accede al inconsciente La gente me pregunta Javi, ¿cómo hago para dar saltos cuánticos en mi vida? ¿Cómo hago para poder acceder a mi mente inconsciente? ¿Qué es lo que controla absolutamente toda mi vida? ¿Quieres acceder a tu mente inconsciente? Emoción más movimiento La mente inconsciente solamente sabe entender de experiencias De experiencias Y de emociones Solo Cuando tú ofreces una increíble experiencia A través de una súper emoción A través de una súper emoción La mente inconsciente lo recuerda Una vez dicho esto familia Vamos a hablar acerca de que para mí es algo súper importante Después de hablar de la historia Vamos a hablar acerca de cuál es tu propósito de vida Qué es lo que te va a impulsar Cuál es el mensaje que vas a comunicar Y al final tenemos una ventaja Y es que cuando tú hablas en público Aparte de venderte a ti Que ya sabes que te estás vendiendo a ti Lo que sabes Es que actúas desde un nivel de conciencia diferente Nuestra conciencia Es lo que nos permite estar conscientes De que estamos hoy en día aquí ¿Sí o no? Hay cuatro niveles de conciencia El primer nivel de conciencia Es el nivel subconsciente Lo podéis apuntar si queréis Voy a decirlo así rapidito Subconsciente El subconsciente es cuando Mi corazón late Mi cuerpo respira O yo repito un patrón de forma automática Después del subconsciente De todo eso que hago sin darme cuenta Tengo la parte Consciente La parte consciente Es la parte que me dice Quiero hacerlo bien ahora Es la parte que me dice Voy a tener el mejor puto orgasmo Que he tenido en mi vida El consciente es la parte Que me hace llegar rápido al aeropuerto Porque si no pierdo el avión El consciente es lo que me hace tomar Conciencia De lo que está pasando Después del consciente Tenemos una cosa llamada El super consciente El super consciente Es eso de que Sé que una persona Que amo Que quiero O que un ser humano Está en peligro Y yo arriesgo mi propia vida Para empujarlo y salvarlo O esa vez en la cual Alguien que tú quieres O una persona que no conoces Estaba en peligro Y tú fuiste a salvarlo Porque te nació Te nació ayudar a las personas Cada vez que has ayudado a una persona En tu vida Actuas desde el nivel Super consciente Porque el cerebro Inconsciente Está preparado Para compartir Y colaborar siempre Tú no puedes hacer nada Absolutamente Si estás solo Nada Entonces el super consciente Es siempre que actúo Para poder ayudar a otros Y familia Llegó El pro de la casa Se llama El supra Consciente El supra consciente Es cuando una persona Actúa Desde saber que elige Despertar Para poder ayudar a otros No solo a los seres humanos Para poder ayudar A que este mundo Sea un lugar mejor Un conferencista Un orador Un formador de alto impacto El alto impacto Es porque genera experiencias De alto impacto Actúa desde el supra consciente El supra consciente Es aquello que te impulsa A querer inspirar A los seres humanos Es aquello que te impulsa A levantarte todos los días De la cama Por un bien mayor que tú Sabiendo que lo que haces Es bueno para la raza humana Y para el mundo entero No sé en qué escala A lo mejor yo le digo Hacerme vegetariano Y solo yo lo hago Mi familia No importa Sabes todo desde el nivel Supra consciente Porque sabes lo que eso Simboliza para el planeta Punto Tus acciones Servirán de ejemplo Para otros Como tú seas el puto ejemplo Porque la gente espera Que otros hagan lo que dicen Cuando nadie hace lo que tú dices La gente hace lo que te ve a hacer a ti Cuando yo actúo Desde el supra consciente Lo hago para poder impactar A la mayor cantidad De personas en el mundo A la mayor Para poder ayudar A los seres humanos A convertirse en su mejor versión Y cuántos de vosotros Y de vosotras Estáis aquí para eso Entonces Mira a tu compañero De la izquierda Mírale Mírale Mira a tu compañero de la izquierda Y mira a tu compañero De la derecha Y con todas tus fuerzas Y con todas tus fuerzas Escucha Con todo tu amor Y con todo tu cariño Y también con todas tus fuerzas Dile ¡Despierta! Bien Ahora somos menos zombies En esta sala De puta madre Hemos despertado Y entendemos el poder Desde donde tenemos que actuar Actúa a partir de ahora Conscientemente Para poder ayudar A otros seres humanos Porque eso es lo que te va a hacer Tener grandes resultados Y familia Llego a la parte más importante De puta madre Ya Percy me ha enseñado Cómo cambiar el estado Cuándo puedo beber agua Y cuándo no puedo beber agua Cuándo hago un cambio de estado Me has enseñado Cómo contar mi historia Cómo debo actuar A pasar del miedo Ok Ya sé cómo ser formador O cómo puedo actuar Desde el alto impacto De puta madre Cómo hago para vender Perfecto Cuando yo viro El resto de cursos De oratoria Cuando yo veo El resto de cursos Que hay en el mundo Acerca de cómo hablar en público Es igual que los cursos de coaching Cuando yo hice mi certificación En coaching y en PNL Que me costó cada una 5 mil dólares En ese entonces Me di cuenta de que Me enseñaron Todo lo que tengo que saber Acerca de la PNL Y del coaching Pero no me enseñaron A cómo venderla ¿De qué puta me sirve entonces? Hablar en público No es la mejor habilidad La mejor habilidad Es crear el contexto adecuado No en el público En tu vida Manifestarlo cuando hables en público Y aprender a venderlo Porque si yo soy una persona Que quiero convertirme Libre financieramente ¿Cuántos en esta sala Queréis ser libre financieramente? Si ya lo sois más todavía De puta madre Entonces cuando yo quiero actuar Para obtener la libertad financiera O cualquier tipo de libertad Debo de aprender a venderme Primera clave Para vender en un escenario En un uno a uno O para poder vender de forma masiva Se llama la siembra Apúntalo ahí La siembra Siembra El sembrar ¿Qué significa el sembrar? El sembrar significa que la venta Nunca, nunca, nunca Ocurre en la conferencia La venta siempre ocurre Desde el mismo instante En el cual tú te comprometes A transmitir un mensaje Entonces de repente Alguien llega a esta conferencia Porque ha visto una history O ha recibido un mail O le ha invitado a una persona Llamada Javi, Persi O X persona Que de repente le decía Para las 20 personas Solo para 20 personas De las 100 Solo para 20 personas De las 100 que están aquí O 100 y pico Habrá un regalo Para aquellas personas Que actúen a pesar del miedo El regalo es real Pero estoy creando Una siembra en vuestra mente Sabéis que aquí al final Va a haber algo Y yo voy a tomar la decisión De si soy de los 20 O no Sinceridad y transparencia absoluta Cuando Persi Está dando la conferencia Y habla de la importancia De formarse constantemente Puede hablar de la importancia De formarse constantemente Porque él lo que vende Son cursos de formación La formación constante es real Si no te formas No puedes obtener Los resultados que buscas Pero la siembra también es real ¿Entendéis esto? Siembro constantemente Todo lo que ocurre en mi vida Lo siembro Cuando yo hago una historia En Instagram Estoy sembrando Pero escucha No estoy sembrando Desde la falsa creencia De la venta que tiene la gente Voy a joder aquí a la gente Con creencias limitantes Con respecto a la venta La gente dice Vender Es darle a una persona Aquello que no necesita Vendedor De mierda En la vida Todo Es una venta Todo Y la venta Siempre se hace Desde el amor Porque si no No vas a poder vender Y si vendes Harás enemigos En vez de generar amigos A mi la gente me dice Javi ¿Quiénes son tus competidores? Digo no tengo Que egocéntrico No es que tengo compañeros Cambio el competidores Por los compañeros Le deseo el bien A toda la gente Que se dedique A lo mismo que yo O que haga algo diferente A todo el mundo Le deseo el bien Y lo que yo hago Lo promociono Lo siembro Y soy el man más pesado Del mundo Si has estado conmigo En alguna llamada de venta Brother Te vendo Hasta que te vendo Pero no porque no sepa O porque yo quiera Venderte por ganar el dinero A lo mejor mil euros Que es lo que vale el curso No me va a cambiar Mil euros no me va a cambiar A mi la vida Pero a ti posiblemente sí La gente va al fin Y recomienda la película Del Joker El Joker El Joker El Joker ¿Están pagados por promocionar La película del Joker? Pero brother La gente la promociona Como si fuese El despertar de la humanidad No me jodas Y lo que tú tienes que aportarle Al mundo Porque no lo vendes igual Porque le pones un precio O es que crees Que no te valoras lo suficiente O que no vale lo suficiente Para poder pedir dinero A cambio de ti Ahí llegó la puta creencia La venta es amor Y la venta solamente Es un intercambio de energías Que yo te ponga la mano Y tú me des la mano Es una puta venta Que yo te quiera chocar los cinco Y tú me choques los cinco Es una puta venta En la vida Todo es una venta Así que ¿Sabes cuál es el mejor momento Para empezar a vender? Ahora Según sales de esta conferencia Reto y compromiso Nunca des una conferencia Ni comuniques algo Si al final no generas una acción Al salir de esta conferencia Tienes el reto De venderle a tres personas Un producto o un servicio Me da igual Puede ser un puto rotulador Que le has dado un poder mágico Y especial Porque te lo regaló tu abuelo O puede ser un producto o servicio De una asesoría de coaching Una mentoría Una clase de entrenamiento O algo que puedes hacer para esto Vende lo que acabas de aprender En este curso Véndeselo a tres personas Llámales Y cuando le llames Véndeselo Como si fuese el mayor descubrimiento De tu vida Javi, pero de verdad Lo que vendes funciona No lo sé a ti Pero a mí, brother Me cambió la vida para siempre Entonces Como a mí me cambió la vida Para siempre Mi hermano Te lo quiero promocionar a ti Y los mil, dos mil Tres mil o cuatro mil euros Que vas a invertir Es en tu formación Es en ti No es en mí Yo solamente soy un medio Y la gente le da Cuarenta mil, cincuenta mil O doscientos cincuenta mil euros Al banco Para endeudarse de por vida Por una casa Y tu mentalidad ¿Qué es lo que más te va a hacer Tener casas en toda tu vida? No inviertes Incoherencia ¿Cómo se llama esto? Siembra Te estoy sembrando Pero lo que estoy diciendo Tiene algo de realidad ¿Sí o no? Sí Vende siempre desde el amor Haz una siembra Cuéntale a la persona La importancia de poder adquirir tu producto De cómo tu producto Va a cambiar su vida O le va a ayudar ¿Qué es lo que buscamos todos los seres humanos? Disminuir miedos Quiero eliminar los miedos de mi vida Quiero cubrir mis necesidades Y quiero obtener más cosas Y mi placer Punto Es lo que busco La forma en la cual la voy a satisfacer Depende de cuáles sean los impactos Que el mundo me dé a nivel de marketing Apple 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 Da impactos constantemente Para que entiendas que Apple No te vende un teléfono Te vende la puta experiencia De sentirte exclusivo Cuando yo entro a una tienda Apple Blanco Limpio Todo vale por encima de los mil euros Pero es bonito Estoy dispuesto a endeudarme por 48 meses O por 24 meses Para pagarme el puto iPhone Lo que me da es una puta experiencia Tengo un iPhone Cuando yo me compro un Lamborghini La gente que se lo pueda comprar O un Porsche Es la experiencia que me ha vendido el Lamborghini Porque no es lo mismo que conducir un puto Renault Es la experiencia que le aportas a las personas ¿Sí o no? ¡Sí! ¿Cuántos en esta sala queréis vivir En una casa un poco más bonita y más grande? ¿Cuántos? ¿Cuántos queréis tener un mejor coche? Javi, no hables del tener Sí hablo del tener Porque el tener mueve a la gente ¡Es real! Yo sé lo que prefiero Mas nada de eso lo necesito Porque yo no necesito venderte a ti Para poder ser rico Yo voy a seguir aportando un valor a las personas Y eso en consecuencia me da rico Porque todo lo que digo Lo digo desde la absoluta coherencia Integridad y amor que siento por los seres humanos Para poder ayudarles A que eviten el dolor que yo sentí Mi mayor miedo Frustración Dificultad Depresión Y los mayores momentos duros de mi vida Han sido el motivo por el cual hoy estoy aquí Véndelo Véndelo ¿Cuánta gente habrá en el mundo Que no sabe esta información Y que no sabe cómo comunicar? ¿Cuánta gente habrá en el mundo Que estás dejando de impactar? ¿Sabes qué? Cada vez que no inviertes en ti O cada vez Cada vez Que no aportas un valor masivo a las personas Estás siendo egoísta Estás siendo egoísta Porque estás dejando de impactar vidas Ya no tiene que ver con el dinero El dinero es un medio de intercambio Mañana serán bitcoins Pasados serán gallinas Y pasado serán hojas de papel O yo que sé Solamente es un medio de intercambio Por el cual te ofreces experiencias Así que deja de ser egoísta Cada vez que no subes una historia A tus redes sociales Aportando un valor Porque piensas que no tienes Los suficientes seguidores Estás siendo egoísta Cada vez que no vendes Un producto o servicio Porque piensas que no estás preparado O preparada Estás siendo egoísta Cada vez que haces un Facebook Ads Al cual le metes 50 euros Al puto Facebook Ads Para que llegue a 10.000 personas Estás siendo egoísta Cada vez que no inviertes en ti mismo Y en tu formación Estás siendo egoísta ¿Cuántas de las personas Que estáis en esta sala Habéis hecho algún proceso De certificación conmigo? Proceso de certificación De certificación Coaching Esas personas que están levantando la mano Han invertido más de 1.000 euros En su formación ¿Y cuántos creéis? De corazón Sincero Si no levantáis la mano Es un feedback para mí ¿Cuántos creéis Que lo que habéis pagado Vale esos 1.000 euros o más? Los mismos que la han levantado Porque nunca lo vendo Desde dame 1.000 euros Yo no hago nada con 1.000 euros Te lo fundes en un puto iPhone Brother Los 1.000 euros Son un medio de intercambio Para que la persona valore Lo que está comprando Y tú te sientes agradecido Por el valor que estás dando Punto Igual que das un abrazo Puedes recibir dinero Así que deja de ser Escaso Y deja de ser egoísta Vende Por eso siempre me pido El último puesto en las conferencias Espero y ojalá Deseo que la gente esté cansada Porque así sabremos identificar La gente que será exitosa Y la gente que no Como haces una cosa Lo haces todo A mí me puedes engañar Pero ahí fuera la sociedad Te va a ver Con cómo haces el amor Con tu pareja Con cómo conquistas a la mujer Al hombre de tus sueños Con cómo conectas con las personas Con qué resultados obtienes Con cómo creas tu empresa O con cómo te comunicas Lo que estáis viendo aquí Solo es un resultado De lo que he trabajado 10.000 horas Cuando nadie me ha visto Al igual que lo que te ha generado Resultados en tu vida De lo que has trabajado ¿Cuántos estamos comprometidos A dar la puta milla extra? Porque ninguna persona En el mundo entero Ha empezado creyéndoselo al 100% Y todos somos expertos En autoengañarnos Así que si te vas a autoengañar Que la respuesta es sí o sí Autoengáñate para bien Autoengáñate pensando Que eres exitoso, millonario Libre, financieramente Carismático, sexy Atractivo, influyente Un millón de seguidores En redes sociales Y piensa que eres el mejor actor O actriz porno Que ha parido de este puto mundo Un aplauso fuerte para vosotros Bien Iniciamos esta conferencia Con la palabra gracias Y quiero terminarla Con la palabra más importante Que es gracias Gracias por estar aquí Gracias por invertir vuestro tiempo Gracias por asistir Por confiar en nosotros Gracias de corazón De corazón os lo digo Gracias por ser personas Que queréis dejar de ser zombies Gracias hermanos Gracias por ver el video